Puntos por primera vez Mezclando lo mejor de la rumba Remixeando todos los nuevos temas de los Jackies 2015 Puntos por primera vez 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 Me rompo la camisa, me canto y me bailo hasta que el día acabé Vengo a tu pedimento, yo vengo a aborracharme Para el Pedro y la Mori, que el último en lo cual te Me rompo la camisa, me canto y me bailo hasta que el día acabé Yo vengo al pedimiento, del Pedro y la Mori, vengo a aborracharme Los gitanos del ferro se han dado por enterao Que cupe años el niño más flamenco ya he educado Él es la viva locura y la dulzura de su mar La imagen y la alegría aunque no ve la de su mar Él dice en el al niño más guapo y más presumido La lola y el antoñine son los abuelos del niño Todo el diciembre vino con el brillo de la aurora A los padrinos del niño, el antoñine y la lora Son los ojitos de mi heri, los que me quitan el sueño Los ojitos de mi heri, del color del caramelo Enamora su sonrisa, también su color moreno Son los ojitos de mi heri, los que me quitan el sueño Los ojitos de mi heri, del color del caramelo Enamora su sonrisa, también su color moreno ¿Por qué no vive el niñato a vivir conmigo? Dijo el abrumbo en esa, me llevo loco perdido Venimos de buena rama, la familia de los piques Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces Avanya de 특별 Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces Morar, morar, tal y como su padre Morar, morar, morar como su madre Morar, morar, tal y como su padre Morar, morar, morar como su madre Mora, mora, allí como su pai Mora, mora, mora como su pai Que te enamoras, mira, mira que te enamoras Y te enamoras, y te enamoras Que te enamoras, mira, mira que te enamoras Y te enamoras, y te enamoras Que te enamora, mira, mira, que te enamora Que te enamora, que te enamora Mora, mora, cali como su pai Mora, mora, mora como su pai Mora, mora, cali como su pai Mora, mora, mora como su pai Mora, mora, cariño como su pai Mora, mora, mora como su mãe Y te enamora, y te enamora Los oídos de mi nombre así como te enamora Te enamora, mira, mira que te enamora Y con su cara, por el no ser de la y te enamora Dulce, como la mía y mala del cielo Guapa, mi niña guapa, cuánto la quiero Y mi hermana de mí siempre va diciendo Mi dulce, mi luna, mamá de mis sueños Pero para tú que guidas con pasión El brillo de tu amor se refleja en tu cara Y así te quiere el chico Que eres la mujer que ama Pero más tú que guidas con pasión El brillo de tu amor se refleja en tu cara Y así te quiere el chico Eres la mujer que ama Y mi hermana de mí siempre va diciendo Mi dulce, mi luna, mamá de mis sueños Buena sombra tiene chico cuando estás de borrachera Y no tiene corazón primito Aún el que no le quiera Buena sombra tiene chico cuando estás de borrachera Y no tiene corazón primito Aún el que no le quiera Buena sombra tiene chico cuando estás de borrachera Y no tiene corazón primito Aún el que no le quiera Pero más tú que guidas con pasión El brillo de tu amor se refleja en tu cara Y así te quiere el chico Eres la mujer que ama Buena sombra tiene chico cuando estás de borrachera Y no tiene corazón primito Aún el que no le quiera Buena sombra tiene chico cuando estás de borrachera Y no tiene corazón primito Aún el que no le quiera Buena sombra tiene chico cuando estás de borrachera Y no tiene corazón primito Y no tiene corazón primito Aún el que no le quiera Y no tiene corazón primito Aún el que no le quiera Mira como lo baila Se lo que mea Cosita buena pa' que la vean Mira como lo baila Se lo que mea Cosita buena pa' que la vean Mira como lo baila, se lo menea, cosita buena